Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX presenta Hola que tal bienvenidos a la buena vida este viernes a las 5 de la tarde desde el corazón de la condesa En Radio TV aquí se pasa muy bien la buena vida Soy Roberto Yañez y me da mucho gusto que estén con nosotros como siempre cada viernes Pues ya ve que aquí nos saltamos de un buen vino, de un buen viaje, de una buena risa Porque también ha habido momentos bastante lúdicos acá Pero también nos gusta el teatro y esa es una herencia que nos deja nada menos Que nuestra queridísima amiga que le mandamos un abrazo donde quiera que ande Elia Domenzain y que esperamos que pronto esté por acá Pero pues tiene muy buenos amigos porque la señora se la ha pasado en muchos escenarios Y afortunadamente ha conocido gente que tiene un valor y que tiene una trayectoria Y que son parte medular de la escena de teatral en México Y pues en este caso tenemos a un invitado de lujo Nada menos que el actor, el señor, el productor Nada menos que Víctor Carpintero aunque él se ría No da risa de pronto escuchar tantas cosas ¿no? Pues es que es el efecto acumulativo del tiempo trayectoria y de los años También por supuesto Ya no nos cosemos No, eso es excelente, eso es buenísimo ¿no? Y yo creo que es eso, los años te dan una confianza también, una sabiduría No quiere decir que no tengas la posibilidad de equivocarte Por supuesto ¿no? Este no te hace infalible Pero sí te reafirma mucho ¿no? Te reafirma lo que has hecho, lo que eres y lo que quieres seguir siendo ¿no? Entonces en ese sentido, este, sí, bienvenidos los años Yo estoy feliz de veras, este, para mí es un gusto Pues claro, además porque puedes interpretar papeles Que a lo mejor en algún momento tú quisiste hacer Y que no dabas como el casting ¿no? Todo eso, exactamente, o sea, sí Este, que aunque los personajes a veces decían Este, tiene 30 años, 40 años Y de pronto tú te ves y no lo reflejas en escena Claro Entonces ahorita es la oportunidad ¿no? De también de entrar a otra etapa con otros personajes Con otros tipos de complejidad Y también es eso, digo, con una postura también definida Finalmente en el teatro Que también ha sido muy importante El hecho de que junto con Alberto Estrella Hayamos creado el círculo teatral Aquí en La Condesa En la Avenida Veracruz También eso hace que... 107 107 Ya va a acabar de ese... No, no es cierto No, vamos a seguir hablando de ese círculo Oye, cumple Cumple 11 años el círculo teatral Sí, hemos cumplido 11 años A contramarea Contra ya sabes ¿no? A todo A como se hace la cultura Y los recortes presupuestales en México ¿no? ¿Cómo le ha... ¿Cómo es que... Bueno, me queda claro ¿no? Digo, cuando la gente ama lo que le gusta Que es el caso tanto tuyo como de Alberto Este, encontrar Atreverte a ser empresario Porque esa es otra historia Pues sí, porque ahora sí como que entras A una microempresa ¿no? Digo, no entras a las... A las grandes ligas entre comillas Comerciales de... De la ciudad ¿no? O del país Sin embargo, este... Creo que... Respondemos este tipo de... De espacios ¿no? Alternativos como les dicen Independientes como les dicen Este... De pronto... Entramos a cubrir una... Una parte... Este... Necesaria también en la cultura ¿no? Son pequeños o grandes baches Que... 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 Que tenemos... No nada más en la Ciudad de México Sino que en todo el país Y que también en todo el país Ya se está dando eso De... De... Digamos este... Intervenir casas O áreas que no... Que propiamente no eran... Sí Para el teatro ¿no? Ahora tienes que tener cuidado Porque si no se te mete un actor a la casa Y te hace un jape No pues pasa eso ¿no? Que hay teatro en departamento ¿no? Sí Entonces tú rentas tu... Tú llamas tu compañía Lo que quieras Y te hacen tu obra en tu casa ¿no? También es otra modalidad Es otra modalidad Pero... Pero hay un factor importante En lo que ustedes están haciendo Y en este caso específicamente También tú que... Que te has abocado A generar diferentes... Dependentes obras dentro del espacio Y es la calidad Porque... Porque esta cuestión de llevarte el teatro No necesariamente implica que haya la calidad Ah no Pero en el caso del círculo teatral Los que hemos asistido de una u otra forma Una, dos, tres, cuatro recurrentemente Si hay una calidad Pues mira yo creo que eso también es lo que te sostiene Y tiene que ver también con tu formación Claro O sea cuando tú tomas las cosas No es de una manera chavacana Y porque... Chavacana Sí porque casualmente pasaba Si alguien te descubrió ¿verdad? Como del Borras Ajá De que lánzate Y ya no No yo creo que no Porque digo finalmente Tanto Alberto como yo Creo que tenemos una formación muy fuerte ¿no? Agradecemos Yo agradezco personalmente A todos mis maestros ¿no? Que realmente se portaron ¿Quiénes fueron? Pues mira Vamos a... Para que las nuevas generaciones También se den cuenta Que no nada más Los que ven en la tele Son este precisamente De... De... Con... Con cabello Sobre todo ya ven que ese es el tema Mishu ¿verdad? ¿Qué onda con el cabello? A mí no me... Ya fue Yo ya nací huevito Entonces este... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Quiénes los que forjaron? Porque fue una generación ¿Estás de acuerdo? Mira... Prácticamente después se puede decir Que siguieron ustedes Pues mira nosotros O sea Ahora sí que En cierto aspecto Pues soy como descendiente directo De... De... De Héctor Mendoza Porque Sus... De sus alumnos Más... Más... Más avanzados Y con una trayectoria Ya muy fuerte Fueron este... Mis maestros Estuve en la Universidad Veracruzana Este... Grandes maestros Como Gustavo Torres Cuesta Eh... Otro maestro de la ENAT Faustino Pérez Vidal Que fue también fundamental Faustino A mí me dio clase Bueno eh Que impresionante el tipo ¿No? Sí, sí, sí Este... Raúl Cermeño Que se había ido a Polonia A... A estudiar cine y teatro Y viene a fundar la escuela Mercedes de la Cruz Que es una gran directora Y gran maestra Hija de otra Gran maestra Luisa Josefina Hernández ¿No? Que también... Dramaturga Bueno De las más importantes De este país De las más sólidas Dramaturgia Y bueno Y de pronto tener Estar en contacto Por ejemplo Con Luisa Con la maestra Luisa Estar en contacto directo Con el maestro Carvallido Con Rascón Banda Con toda una generación De dramaturgos Que también aportan En tu carrera ¿No? Este... Angelina Peláez Por ejemplo ¿No? Gran actriz Que... Que ahí anda Afortunadamente Que está en la Compañía Nacional De Teatro Y que el cine La ha acogido últimamente Y que de pronto Dices Son de esos grandes maestros De verdad Que... Que te hicieron Con una exigencia Impresionante ¿No? Amén de que Son talentosísimos Creo que... Creo que eso Infundieron en uno ¿No? El respeto Por la profesión La preparación Por supuesto Y esa inquietud Por... Por estar aprendiendo Cada vez más Entonces yo creo Que eso hace Que uno tome La profesión En serio ¿No? Más allá Yo digo siempre Más allá De la fama Que puedes tener Ocasionalmente ¿No? Porque sí Porque ese resultado Ese es el resultado De un buen trabajo Vamos a decirlo ¿No? Y la fama acaba La fama dura En lo que está Al aire Tu telenovela En un momento dado O de pronto Cuando tienes una película Y... Y... Y sí Y después ¿Qué? Es el día a día El que te lleva ¿No? Este... A mí digo Estoy... A mí me divierte Porque siempre Así de pronto Ah, eres el muchacho De Danzón Sí, ¿No? Pues sí Soy el muchacho De Danzón Esa película clásica Allá del cine Contemporáneo Pero digo Ya no soy muchacho Ya han pasado 25 años De esa película ¿No? 50 obras Exactamente ¿No? Entonces Me da risa ¿No? Me da mucha risa Me divierte Pero yo no O cuando te confunden Con otro Ah, no Por supuesto No, ya sabes Eso también ha pasado Este... Que de pronto Este... Ah, de pronto Dicen este... Como Esteban Soberanes Hizo una película Con María Rojo Y de pronto Tú eres el... Ah, me dicen Tú eres el que hizo con María La... No me acuerdo La tarea No sé qué No era la tarea De Pepe Alonso La otra Bueno, ahorita Me acuerdo Dónde está Con este... Bueno Y luego dicen Tú eres el que sale Con Ernesto Gómez Cruz Tampoco No si eres No, hasta que digo No, yo me llamo Víctor Carpintero Me están confundiendo Porque yo hice con María Danzón Ah, bueno Está bien Entonces, bueno Vienen enredos Pero finalmente No deja de ser Este... Simpático el asunto Pero la cuestión es esa Que lo que estás haciendo En este momento Es lo que importa ¿No? Y en este momento Oye, sobre todo Cuando un actor Porque... O sea, ustedes viven Y mueren Al empezar Y al terminar Una obra de teatro Eso es maravilloso Eso es maravilloso Ah, me encanta Me encanta Y luego me dicen Oye, pero es que No te quedas Este... Prendido Ah, de... Y sales Le digo, no A mí me enseñaron Que cuando se hace el oscuro Se acabó la ficción ¿No? La ficción es el instante mismo En el que se prenden las luces Y el personaje entra ¿No? Ese es el momento Mágico Que... Que... Que crea el actor Porque puede estar La escenografía maravillosa La iluminación maravillosa Pero no hay nada Si no hay alguien Que proyecte O sea, sirve para dos Si está Un ser vivo Diciendo cosas Frente al público En ese momento Se hace la magia Cuando se apaga la luz Y otra vez Entras a dar las gracias El que entra a dar las gracias Es el actor ¿No? Yo el personaje Se acabó en ese segundo No sé Pero yo así soy No me quedo Obvio Si te quedas Con una energía diferente Pues ¿No? Pero no es de que El personaje no te deja dormir Y que duermes con él Pues hay actores Que si de repente Dicen Ya no sé Se quedan ahí como Yo no sé Como en el viaje Pues que vayan por ahí Hay algunos que Hay algunos que se hicieron Un papel en específico Y se quedaron en el papel Pues dicen A mí me da miedo No, bueno Siguen actuando En diferentes lugares Pero con el mismo papel Pero bueno Está bien Vamos a criticar A los No, la verdad Tiene un gran valor Estar en escena Y es un valor Este Sea la forma A ver si todos los caminos Llegan a Roma Claro No, si eso es importante Esta mezcla De los que manejan Una técnica Y los que son otros Y los que pues Están aprendiendo Pues alimenta Yo creo que Yo creo que es importante Digo No, no Además Yo creo que uno Como actor Debe de tener la capacidad De irse adaptando Este A como pasan los tiempos Yo en los últimos años Quizá el año pasado Cuando el maestro Sermeño vivía Yo todavía le dije Raúl Es que yo Estuve un año con él Casi siendo su asistente Este Lo cual aprendí más todavía Y un Un punto de vista De la actualidad Mucho más moderno Más actual Este Basado en otras cosas Que no nada más Es el Stanislavski Porque parece que Stanislavski Es el padre nuestro Y te va a resolver todo Creo que no O sea Eso también es una recomendación Para los jóvenes Que están iniciando Que creen que por leer Stanislavski O traer el Stanislavski Bajo el brazo Ya los hace actor No es cierto Es mentira Este Este Creo que es otro Es otra forma ¿No? Pero 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 Yo le decía a Raúl Es que Raúl Si tú me hubieras dado clase Como las estás dando ahorita Digo Otro tipo de actor hubiera sido Y me dice Hijo Eran otros tiempos Tú eras otro Yo era otro Y es cierto O sea La actuación va cambiando también Es acumulativo Y se va complejizando Y se va complejizando también Por una parte se va complejizando Porque recurres a otros A otros A otros elementos Que quizás hace 30 años Tampoco existían ¿No? Una nueva literatura Una nueva de ver el mundo De observar al individuo De estudiar al ser humano El pensamiento Todo eso va evolucionando Y un actor tiene que evolucionar De acuerdo a esos A esos estudios A esos hallazgos Y además ya tenemos muchas cosas Que te están como Interviniendo mentalmente Exactamente Las mismas aplicaciones Es mismo Nosotros Ya que estamos aquí en internet Digo Nosotros cuando en la universidad De pronto Nos encargaban las obras de teatro Del siglo XII De oro O no antes Antes todavía Si no Previo al siglo de oro español ¿No? Que de pronto Son tan difíciles de conseguir Y de pronto decías ¿Cómo las consigo? Bueno Ok Viajábamos de Jalapa A las bibliotecas Del DF A buscarlas Y nos llevábamos Las fotocopias ¿Verdad? Para fotocopiarlas allá Me tocó también Bueno ve Me tocó Ahora ya es otra cosa Que no ni las leías Pero bueno Ahora estás en clase Y tú preguntas algo Y le dices al alumno Investígalo en ese momento En un segundo ya está Ya son Google Alumnos Si Lo que nos llevaba a nosotros Un mes 15 días De andar investigando Tu material Para el semestre ¿No? Ahora es un segundo ¿Tú crees que esta cuestión Digo De que sean las cosas Tan fáciles Ha determinado Que se deteriore Un poco la calidad? Yo sí creo También lo creo ¿No? Y sí Porque de pronto Pasa una cosa En el aspecto formativo El alumno El alumno El alumno El alumno Quiere un resultado Inmediato O sea El alumno Ya piensa Que dentro de un mes Le van a dar Quizá no el estelar ¿Verdad? Hay unos casos En que sí Hay unos que ya Pasan directo Pues sí Por la vía corta También O sea es como El segundo piso Exactamente Tu estelar Ya sabes Hay unos que se pasan De largo Y llegan hasta Vamos a poner De aquí a Acapulco Ándale Y resulta que Pues ni se enteraron Que había casetas Y hay otros Que segundo piso Mira la metáfora Eso sucede Eso desgraciadamente Sucede ¿No? Pero creen que es eso Que es prepararse Cuando te quieres Dice que preparar Es para llegar mañana Y no se dan cuenta Que todo tiene un proceso ¿No? Yo les pongo un ejemplo O sea Yo te puedo O sea El hecho de que tú traigas Los tenis más famosos De la marca más Más famosa Los shorts La playera ¿Qué? Y dices Wow Este es un atleta Lo inscribes mañana En la olimpiada Imposible ¿No? Para correr Los 100 metros Necesitas No 4 años Claro Necesitas una trayectoria De 8 Yo no sé cuántos años Para correr Para ganar en un segundo En un segundo Para que se hace el ganar Eso es lo más Lo más Lo más Lo más Lo más interesante Tantos años Para un segundo Un clavadista Para lograr esa perfección O sea ¿No? Es todo lo Lo que hacen en el espacio Antes de llegar al agua O sea No les llevó 3 meses ¿No? Pero ellos se lo han tomado En serio Lo mismo que el teatro Y lo mismo que uno quiere Que los actores Asuman la profesión En serio Que no es para mañana No es la receta ¿No? Es muy complejo Ser actor es muy complejo Y sin embargo Cuando encuentras tu llave Cuando tú encuentras De verdad El quién eres En principio Las cosas se empiezan A facilitar No significa que O sea Que el trabajo Se resuelve Así Como una fórmula No Porque además Cada personaje Tú lo sabes Cada personaje Te plantea Este Retos diferentes ¿No? Entonces dices Bueno Resolví un personaje Que estuve 6 meses Ahorita Tengo otro Dios mío ¿Qué voy a hacer? Y te vuelves a enfrentar A las mismas crisis De siempre Pues es que No El factor humano Siempre va a estar presente Y es una forma En la cual Este Tú también Has Esta cuestión De la llave La has estado Encontrando Diferentes matices Y ahora En el círculo teatral En donde estás Bueno Más bien Vamos a hablar de ello Pero Donde en 11 años Han estado reinventando Diferentes atmósferas En un espacio Limitante Pero donde el talento Desborda Y donde los conocedores Del teatro Definitivamente Están yendo Porque saben Que hay calidad Precisamente A través del trabajo Que también imprime Víctor Carpinteiro Regresamos Estamos en la buena vida No se vayan Radio TV Punto MX Deja que tus ojos Nos escuchen Radio TV Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento Noventa Radio TV Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento Noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Pease Bueno, estamos en La Buena Vida y pues nada, que el teatro se da en esta cabina se respira teatro desde que empezó La Buena Vida esa es una herencia que deja Elia Domensain precisamente aquí y pues estamos platicando con, nada menos que con el actor, director también, ¿verdad? También, sí, he dirigido unas cosas padrísimas, yo también entonces, Víctor Carmitero y pues ahora Víctor, pues 11 años, Círculo Teatral ¿Qué es lo que te propone, lo que te provoca o los retos que tienes que vencer para poder hacer que siga viviendo el Círculo Teatral? No los financieros Bueno, ya, 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 ya son broncas No, no, en principio pues yo creo que, ya son varios espacios en uno Ahora son, tres, prácticamente son tres, ¿no? Este no, yo creo que fíjate que que el Círculo Teatral definitivamente creo que nace con una buena estrella este, y eso determinó muchísimo el, el, como la línea, ¿no? Sí que, que debíamos aún cuando ya sabíamos que que teníamos que irnos por por la calidad, por el rigor este, y... respetar el ADN de los fundadores al final de cuentas Claro, sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Este, pero ese momento en el que estrenamos el espacio haciendo una obra de Rascón Banda una de las últimas obras que escribió Rascón con Ofelia Medina creo que era eso creo que determinó mucho Rascón Banda de pronto me decía cuando andábamos este buscando actriz pensábamos, ¿no? y yo le dije Ofelia y de pronto dice es que Ofelia no va a querer porque Ofelia está acostumbrada pues eso a los grandes espacios o a las grandes producciones Fue protagónica, ¿no? Entonces eso genera otra condición Genera otra claro y expectativas, ¿no? Claro Y sin embargo este, cuando cuando llegamos y yo le dije a Ofelia bueno, Ofelia se trata de esto, ¿no? Y y bueno Ofelia inmediatamente dice, va o sea porque Ofelia finalmente es una actriz una actriz Claro que dice, bueno ayer, mañana puedo estar en cualquier espacio este puedo estar frente a las cámaras puedo estar donde sea pero cuando reconocen que hay una la posibilidad de desarrollar otro tipo de trabajo este otro tipo de propuesta pues digo afortunadamente dijo sí y de ahí por ejemplo cuando tenemos a Ofelia Medina en un espacio en el que cabían 140 150 personas, ¿no? Entonces pues era fascinante porque el público digo pues eso hasta sus fans la podían tocar la podían tocar literalmente sí, ¿no? Entonces eso causó mucha inquietud y a partir de ahí creo que ya no nos bajamos de ese tipo de proyectos y también afortunadamente de verdad creo que la respuesta de los actores de los compañeros ha sido importante porque hemos tenido digo oye yo de pronto decía ¿cómo cómo es que llegas a un momento dado en el que puedes convivir con gente por ejemplo tan talentoso bueno admirado Carlos Monsiváis que Carlos Monsiváis te fuera a develar una placa ¿no? que esté ahí en el círculo teatral Carlos Monsiváis este López Tarso Betty Sheridan este dices gente que has admirado toda la vida y que ahora están contigo ¿no? entonces realmente eso también como que te va reforzando y también es un reto ¿no? porque es como no traicionar esa lealtad que ellos depositaron exactamente esta confianza de que te estoy dando porque sí sé que puedes y que saben que con su presencia ellos avalan eso un trabajo Silvia Mariscal Fernando Becerril Ángeles Marín este dice uno bueno Ángeles Marín es recurrente bueno ya ya estamos ya pero la verdad de trabajos camaleónicos total sí totalmente claro entonces digo en ese sentido este creo que que el espacio se ha abierto muchísimo ¿no? y también hemos abierto el espacio a diferentes grupos del interior de la república ¿no? que buscan la posibilidad de una corta temporada en el círculo y también ha sido bueno también ha sido refrescante tanto para ellos como para nosotros ¿no? además yo creo que un factor que tiene importante además de la calidad de esta cuestión de poder ver diferentes espectáculos sí diferentes obras en diferente día o sea para incluso para los los que viven en aquí muy cerca o quieren quedar bien porque yo digo que el teatro también es para quedar bien o sea ahorita recién ayer o entierro a alguien que quieres yo no sabía que existía este lugar para que veas que yo sí soy culto ándale no creo que sí creo que sí hasta para eso se vale espero que lleguen al rato presumimos de lo que a lo que pueden llevar ahorita en esta ah pues ahorita ahorita hablaste de algo de Ofelia Medina y quiero hacer referencia pero vamos a ahorita sobre lo que estás haciendo sí y bueno este Ofelia ha vuelto con otra temporada de dos mujeres también una obra también muy fuerte y por ejemplo hablaba yo ahorita que hace tres días o dos días terminó esperando a Godot un montaje de verdad impresionante dirigido por José Luis Cruz donde uno veía a un Josafat Luna actor que pues mendocino verdad que tenía tiempo que no lo veíamos en escena con una fuerza con un talento a David Ostrowski como nunca lo había visto de verdad o sea dice uno que cosa no este a Evaristo entonces de pronto uno ve talento que hay que arraudales no es que es un es subirse al ring o sea los así que no hay modo no hay no vas con o así que es caída libre exacto entonces tienes que repetir o más bien tienes que dar la el contrapunto vamos a decirlo que te está dejando pues imagínate o sea que te pongan aquí luego tú tienes que así no pues las obras son una catarsis una catarsis y ahora por ejemplo este bueno tienes tienes ahorita tú mencionaste algo importante ahorita con cuestión de la Ophelia Medina que pensaron que no podía tener o no iba a querer tener el acceso a un espacio o a un presupuesto también o sin presupuesto verdad también y hace poco yo leí que nada estaba comentando Cynthia Clip que que para ella era un honor regresar a un espacio donde podía retribuirle a su maestro Víctor Carpinqueiro este el haber llegado a donde ahí está entonces yo creo que híjole compartir con tu maestro compartir y además con una con una actriz que pues todo el mundo reconoce pues que se siente mira y como se llama para que todos los amigos vayan a verla no yo yo mira yo 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 estoy contento con Cynthia porque finalmente como como decimos también nos conocemos de de digo de muchos años casi de sudor no se suda decía un maestro dice aquí las amistades surgen y de hecho tú mencionaste el nombre Faustino Faustino que te ponía en un espacio así y resulta que a todos los actores o sea de verdad se te quitaba el asco claro porque terminabas enterándote que comieron claro y que no hicieron o sea pero realmente si es esa complicidad si esa complicidad que de pronto de verdad yo yo sí he encontrado grandes amigos en el en el medio no y y de verdad yo para mí por ejemplo María Rojo no María Rojo es mi amiga mi amiga entrañable o sea no hay una forma en la que digo la amistad no se demuestra no eres y ella es y estás y estás entonces digo no puedes dudar Ofelia Medina bueno cuántas aventuras cuántas cosas que de verdad vas a más a fondo de lo que tú eres este y lo puedes hablar y puedes estar con esa con esas personas de una manera íntegra y ahora por ejemplo en este caso con Cintia dice uno también la manera en que en que se entrega al proyecto y cuando uno ve a esta gran actriz que también ha hecho grandes obras de teatro digo hace muchos años la vimos también con el maestro Mendoza hace muchos años en un personaje que de verdad sorprende sorprendía de que se salía de lo que la gente le conocía era muy joven y de pronto es como una actriz tan joven con una madurez creativa impresionante ahora que es una mujer madura tenerla como compañera y verla otra vez ese camaleón que está dentro y que no hay mentira porque la tienes a medio metro o menos de la escena entonces de pronto creo que a mí no me queda más que agradecer agradecerle a esa gente que ha creído en los proyectos como tú decías más allá de quizá de los presupuestos y de los honorarios cuando dices puedo darme el lujo de estar en un proyecto que me va a llevar a un encuentro de otras cosas entonces en ese sentido ¿y cómo se llama la obra? la obra se llama aquí en el círculo teatral estamos los viernes los sábados y domingo en horario de teatro ¿verdad? 8 y media los viernes 7 para sábados y 6 salas el domingo el domingo es el teatro es muy cómodo son muy cómodos no pero mira es muy cómodo el horario la obra la obra no va más allá barroco caricias perversas ya con eso yo creo que en esta tarde ya se animó acá la cabina en estas tardes de lluvia yo creo que irse a encerrar un rato al teatro y ser cómplices junto con esos personajes que como decimos en la obra esos personajes que se han negado a morir y los reviven o mueren pero los reviven y de pronto también se cuestionan los personajes ya no quiero que me sigan reviviendo no pues si se van a seguir reviviendo mientras el hombre esté en la faz de la tierra seguiremos repitiendo y contando esas historias porque estamos nosotros o sea nada más la versión reciclada de algún otro de algún otro y en este caso y la otra será la versión reciclada de uno de algunos de nosotros exactamente no y acá en este caso pues es una es una es un texto basado en ese texto en esa novela erótica de Pierre Choderloss de Laclos este las relaciones peligrosas ese libro este entre cartas que en algún momento llegó a la pantalla Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer Glenn Close John Malkovich Keanu Reeves Uma Thurman bueno y después se hizo otra versión de Milos Forman este con Annette Benick este que se llamó Balmont y en los 60's Jan Moreau también hizo una versión no ubicada en época este de la revolución francesa no ni nada de eso no ella la ubica en el tiempo actual digo en los años 60's este y recientemente hay otra versión más juvenil que también yo esa no la he visto pero en teatro por ejemplo se han hecho también basado en la película de Glenn Close se hizo unas relaciones peligrosas aquí en México luego se tomó también otra otra una versión hay otra versión después Müller este autor alemán hizo Cuarteto que después de los montajes también últimos del maestro Margules este y después que yo conozca Tomás Pandur y Darko Luquik son unos artistas uno es catalán y uno es croata este adaptan también este adaptan y lo convierten en barroco este en este caso somos tres personajes Cintia que interpreta a Madame de Turbel básicamente después actúa a este a ella es a la marquesa de Mertil y después actúa así en el sentido así este a Turbel y Hernán del Riego interpreta a barroco que supongo que va canta canta tiene una pieza maravillosa de verdad conmovedora y llena en ese momento entra la canción y transforma la escena impresionantemente él es barroco él es la especie de narrador el que va ubicando al público en el contexto de quiénes son los personajes en qué época se mueven tres personajes y entonces obviamente los ubica en los tiempos de la revolución la guerra el desequilibrio pero detrás de todo existen todavía esas relaciones peligrosas eróticas entonces lo único que barroco hace de pronto es exponer a los personajes y digamos ponerlos en la situación para que ellos se exhiban en sus vicios sus placeres y sus no sé como le queramos llamar requerimientos físicos requerimientos también entonces después uno le pone los garigoles el nombre que tú quieras y los garigoles y ahí bueno en esos requerimientos de pronto ocurre que oye me requerí está bueno que de pronto empieza un juego de de poder o la marquesa o el o el o el visconde en la relación porque ellos son amantes cada quien quien quiere ejercer el poder y ocurre en todas las relaciones de hecho y más en este lugar en este centro de reunión que es común que se maneje generalmente todo el poder todo el poder en cualquiera en cualquier nivel oye este quien dirige dirige Marta Luna entonces bueno no más no más Marta Luna creo que también es eso dentro del teatro de la dirección del teatro en México también en televisión impresionante en teatro bueno impresionante Marta Luna entonces creo que creo que el hecho de contar con una directora como Marta en el círculo teatral un vestuario de Cristina Sousa que bueno también de hecho se ve lo que vimos ahorita en el cartel nos deja ver que si hay un nivel es impresionante la escenografía en esa onda minimalista en ese estilo verdad de Mónica Kubli con la iluminación y si uno es muy bueno y sobre todo yo creo que además el precio bueno porque realmente para el nivel de la obra de la obra y el talento que hay definitivamente es un regalo yo creo que es una oportunidad de poder acercarse al teatro y ver este texto erótico porque si es mucho erotismo el que se maneja en la escena no hay un desnudo no hay un desnudo porque si la gente cree que va a encontrar un desnudo no sino que la gente va a que su imaginación viaje a través de las manos porque las manos son las que viajan al interior de los cuerpos y la imaginación es la compañera más fiel entonces es el mejor vehículo sexual exactamente también tú lo acabas de definir correctamente si o sea si tú te vuelas todo sucede todo sucede y si la otra persona vuela pues también todo sucede y si logramos conectarnos y proyectar no hombre no pues de ahí ya deben de tener ahí un dar una cortesía para que los amorosos se vayan al hotel de enfrente pues ándale hay un hotel de enfrente también pueden ir digo nada más ahí si se necesita un poco de presupuesto exactamente la obra cuánto tiempo va a estar mira estamos ya en las últimas dos semanas es una temporada es una temporada breve y este y digo los que quieran todavía compartir con nosotros estos juegos eróticos estas caricias perversas y de verdad se van a sentir identificados entre el juego y el cachondeo de pronto uno se siente también identificado y también sales un poco yo no sé si te vaya a transformar pero pero de pronto dices yo que he hecho de mis relaciones que estoy haciendo de mis relaciones hasta donde si me entrego al 100% o no me entrego para no salir lastimado en algún momento dado y en ese momento cuando tú empiezas a jugar es cuando dices como en una relación tengo que ser yo al 100% o tengo que jugar un poco yo creo que no oigan ya con lo que dijiste ya estamos más que apuntados para que todos vayamos a ver este barroco y entonces yo creo que si es una obra que si plantea un juego de ideas fuerte que te plantea una postura respecto al amor también no nada más al juego erótico o hacerlo como deporte en el momento en cuando tú empiezas a apostarle al deporte sexual es cuando de pronto empiezas a dejar creo empiezas a dejar a un lado algo fundamental que es el amor pues nos quedamos con eso Víctor porque ya o sea ya está ya en cabina ya están así voto por voto vamos al al teatro al círculo teatral al círculo teatral vamos este viernes sábado y domingo esta semana cuando termina la temporada terminamos el la esta la siguiente semana este es septiembre bueno ahorita checamos para que no ahorita en ese momento llame ya es que 8 o 9 él es creativo ya ahorita ya las fechas ya y pasando las fechas y bueno y estamos en colima para la gente que nos escuche por allá en colima vamos a estar el 11 el 11 de octubre dentro de en el hidalgo dentro del festival este que cada año promueve la secretaría de cultura el 11 de octubre en el teatro hidalgo en colima este lo más curioso es que nos acaban de avisar que las localidades son este son gratuitas entonces hay que llegar de una vez y solicitar en colima este los lugares que es la oportunidad de ver los trabajos de acá del df no bueno y para los que estamos aquí en el df vamos a ver barroco este viernes los viernes este durante las próximas dos semanas ahorita checamos y yo les digo que cuando termine la temporada va a ser el viernes a las 7 de la noche el sábado a las perdón a las 8 y media el sábado a las 7 el domingo a las 6 de la tarde llegan un poco antes porque el espacio es pequeño es pequeño entonces es importante para que puedan llegar y como realmente no hay un lugar apartado en este caso llegas pero es muy accesible yo nunca afortunadamente nunca me quedo fuera de la ciudad y mira podemos y se pueden tomar un café y podemos dar unas cortesías para para los dos viernes para este viernes y para el próximo este dos individuos que si quieran el teatro y que sepan apreciar lo que se dos dobles dos dobles entonces uno para este viernes y el otro para la próxima entonces Víctor pues yo espero que la próxima vez otra sorpresa y como tú lo dices bien reinventarse en ese espacio que afortunadamente existe aquí en la ciudad de México y que talento como tú y como en este caso el que también dirige este Alberto Estrella pues tengamos el gusto de seguir viendo obras de tal fecha prácticamente toda la semana no si vamos a estar de verdad no pues aquí esta es la casa aquí hay el espíritu teatral ya lo ya se siente ya lo sentimos y bueno próximamente estrenará Emoé de la Parra la señora Klein una obra también fuertísima que yo creo que es un agasajo que el círculo teatral en estos en dos meses este después estrena en septiembre octubre noviembre diciembre ella está en cartelera con la señora Klein lo cual de verdad es otra sorpresa que el círculo teatral les ofrece pero por lo pronto pues en barroco los esperamos vamos a primero a barroco enamórense del espacio y sobre todo de la calidad que hay en escena ok gracias Víctor Carpintero que se ponga acá con nosotros en La Buena Vida saludos Celia Domenzain y regreso soy Roberto Yañez aquí en RadioTV.mx Kizen La Buena Vida RadioTV.mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos RadioTV.mx 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 Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos RadioTV.mx RadioTV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos RadioTV.mx RadioTV.mx Hola que tal bienvenidos otra vez estamos en La Buena Vida y pues nada después de platicar con Víctor Carpintero pues que mejor que saber que es lo nuevo que está en esta temporada de otoño-invierno para pues todos los que andamos a pie en la ciudad y los que no andamos a pie pues nada menos que de los papos entonces estamos aquí con Pedro Colorado ¿cómo estás? De capa de ozono el director ahí donde lo vende joven le debo de hablar de usted porque es este director de marketing pero muy picudo muy picudo el joven oye este pues hace poquito tuvieron un lanzamiento a mí me llamó mucho la atención porque tuve el gusto de asistir a un evento en el cual el concepto en sí me llamó la atención porque era la forma como se vincula la moda con el arte a través de los espacios digo urbanos exactamente entonces ahí tú platicanos un poco qué pasó con esta exposición que además reunió a mucha banda porque si era banda la verdad es que sí lo que queríamos hacer era bueno principalmente gracias por el espacio y por la invitación y bueno qué bueno que pudiste acudir y como tú viste fue un evento bastante interesante lo que queríamos ver es que bueno Capa de Osono se ha distinguido siempre por ser una marca yo podría decir bastante relajada democráticamente hablando cool cool y que tiene un amplio target un amplio número de consumidores por el número de modelos que nosotros proponemos y las tendencias que traemos entonces pero después de que creo que tenemos un buen posicionamiento que la gente ubica muy bien la marca queríamos hacer algo diferente creo que para el consumidor también nosotros nosotros nos debemos a ver qué es lo que quieren qué contenido quieren ver y no sólo estar haciendo branding de la marca entonces esta vez era bueno queremos presentar la plataforma de la colección queremos ver las tendencias que tenemos pero de hacerlo de una forma diferente que yo agarrara el zapato y te dijera mira la horma está estilizada de esta forma entonces nos juntamos con cultura colectiva que es una galería de arte es una galería de arte es un grupo un grupo que gestiona muchos artistas de diversas índoles pintura, escultura y esta vez nos reunimos con fotógrafos tuvimos la colaboración de cuatro fotógrafos entre ellos fue Carlos Valencia Abel Anaya Sergio Laboriel y Paco Ayala entonces son fotógrafos que hacen editorial muchos de ellos sus disciplinas son diseño gráfico hacen moda foto publicitaria y son chavos que les gusta expresar ¿cómo los invita en este caso Capazón o tú? ¿cómo fue la selección? ¿cuáles fueron las características para que ellos pudieran tener el acceso y sobre todo lograr este match porque lo padre de la exposición fue que cada uno tenía su esencia pero sin embargo si sobresalía la estética de cada uno de los modelos pues mira lo que queríamos era algo muy libre o sea estamos hablando de que queremos una plataforma para jóvenes donde realmente la expresión del día a día del acontecer por eso algo muy urbano se refleje entonces no queríamos cuartear la libertad de cada uno de ellos sino decíamos hicimos un pool elegimos platicamos con algunos de ellos y buscamos los que tenían como mucho más interés que les había entusiasmado mucho el proyecto que de repente mandaron ya una propuesta al poquito tiempo de hablar con ellos entonces pues nos gustó mucho ese entusiasmo entonces o sea que el interés tiene pies el interés tiene pies el interés usa capa de ozono el interés usa capa de ozono creo que sí los zapatos usan capa de ozono pues mira creo que el resultado que viste es parte bueno no los zapatos no los pies pues como el resultado que viste del evento es parte de que todas las áreas que se sumaron estaban muy interesadas estaban muy entusiasmados y creo que ahorita yo traigo un término que para la gente yo creo que no debe ser este distinto que es lo orgánico cuando tú ves algo orgánico cuando tú ves algo cero posado cuando ves algo natural que fluye que fluye es cuando realmente tienes los resultados como lo que tuvimos este en el evento entonces cuando vimos el entusiasmo de estos chavos de que aparte revisamos su portafolio veíamos cosas sumamente interesantes editoriales que cada uno tenía una estética y una esencia totalmente distinta fue cuando dijimos ellos son los indicados les dimos la colección nosotros abrimos las puertas de la colección que ellos seleccionaran lo que ellos quisieran y no había límites muchas veces decían oye quiero hacer una composición de a lo mejor un hombre usando unos high heels unos zapatos de mujer o se podrá hacer siéntete libre queremos realmente reflejar era muy padre que muchas veces como marca somos muy celosos de esto se debe de ver así y quiero que la gente lo perciba de esta forma y aquí lo padre era tú dale la esencia que quieras era un elemento en el cual permitía que yo lo que sentí fue un alto grado de libertad sobre todo en la cuestión de usar precisamente el calzado eso fue lo que a mí me llamó la atención porque era cómo integrar el concepto estético cómo integrar el arte y sobre todo la funcionalidad que ya vi bueno que pues está súper bien para lo que es el otoño-invierno poder checar qué es lo que viene ahora para esta temporada exactamente entonces como tú mencionas era eso nosotros obviamente trabajamos con una como una marca que tiene sus temporadas tenemos las inspiraciones de cada temporada entonces no nos queríamos clavar un poco más en los tecnicismos de bueno estamos con el lujo recargado que esto es un poquito de esa tendencia si quieres aplatiquemos un poquito qué es lo que viene ahora sobre todo ya que agarraste el calzado los botines de mujer ok pues ahorita lo que quisimos es explorar nosotros siempre estamos buscando y algo muy importante que somos una marca mexicana que escucha mucho a su consumidor lo que siempre estamos buscando es que viene en tendencia definitivo para hacer una propuesta muy muy atractiva pero también que está buscando el consumidor entonces a través del flujo de las redes sociales de muchas otras este herramientas que tenemos para tener contacto con el consumidor siempre estamos escuchando entonces tenemos un grupo de diseño la verdad bastante profesional que están viajando todo el tiempo porque la marca es mexicana la marca es mexicana ok 100% mexicana que además este el calzado mexicano tiene una característica a nivel mundial es uno de los más reconocidos y estamos dentro de las ciudades de las principales ciudades de producción de calzado a nivel mundial en León que es donde es originaria la marca entonces a esto aunado de la cantidad de materiales que hay con los que se puede explorar exploramos mucho y todo y buscamos englobar las tendencias diseño hace un pool de este smooth worlds donde ellos generan imágenes y texturas y van pegando y van diciendo entonces ahorita trabajamos tú tienes ahí una parte de ARMY que se junta con una tendencia que se llama exploración urbana que es hablar como de toda esta este personas que les gusta caminar que les gusta irse de camping y que quieren un zapato que sea cómodo que tenga tendencia y que además sea muy funcional y que te haga ver joven y que te haga ver muy bien o sea si la verdad esto si tiene bastante onda son muy muy interesantes de repente esta esta bota si me lo permites trae como todo lo abullonado aquí o sea darle un poco más de tendencia trae un puntal este en la parte frontal entonces se vuelve un poco la suela de inyección todo eso bueno yo vi uno que bueno o sea la suela de color los rojos los rojos o sea yo creo que va a ser como un suela aventada que viene en desniveles en color para hombre una plataforma bastante interesante y eso es lo que queremos o sea buscamos mucho mucho satisfacer al consumidor lo que queremos es buscar zapato funcional que te resuelva una necesidad de tendencia en este momento actualmente como que siento que somos un país que está despertando mucho a la moda o sea no ahorita llevamos ya un rato ya llevamos un rato pero no el mucho no todo o sea no el rato que llevan muchos otros países claro no que han estado involucrados en la moda pero para mí creo que México está despertando sigue en ese en ese en esa búsqueda de querer tener como mucho más tendencia y la gente ya le está exigiendo además es exigente el consumidor se está volviendo exigente y eso es algo que nosotros agradecemos no porque entre más exigente tú te retas a qué es lo que tiene que venir qué es lo que tiene que estar en el aparador y cómo quiero que el consumidor perciba la marca entonces el trabajo es muy muy exhaustivo a veces porque es investiga tendencias investiga materiales checa las ormas cuál es la propuesta y somos una marca que ofrece una variedad de calzado que difícilmente alguien puede entrar y decir no hay nada no desde la bota más agresiva las suelas más chonky hay una ahorita hay unas como unas plataformas unas plataformas a ti te van a gustar o sea date una vuelta capa de ozono que se llama retro noventas entonces de repente haces todo lo de los que a veces como para mí es muy de cómo los noventas pues es donde yo me creí como que ya ahora es algo retro entonces retro noventas así pasa la vida de repente tenemos una que es el tomboy que sigue muy vigente que es estas plataformas como creepers y todo de zapatos como muy masculinos para chavas la influencia de lo del calzado tipo oxford también para las mujeres definitivamente entonces vamos mezclando patinas yo vi calzado con patinas en tonos grises en tonos grises después tenemos este botas de inyección en tonos baby que de repente son unas botas muy agresivas pero en un tono totalmente rosa rosa baby entonces como que esas mezclas se ha caracterizado de este lo que tiene ozono que decir bueno capa de ozono siempre tiene algo diferente tiene algo vanguardista y nos atrevemos a decirlo porque si realmente vas y muchas veces calzado que si no lo compras ahí difícilmente lo puedas comprar en otra marca tú mencionabas de la variedad que tiene la marca ¿cuántos modelos estamos hablando aproximadamente? pues estamos hablando de que tenemos alrededor un poquito más de los mil SKUs de los mil pares por temporada o sea que estaríamos hablando de dos mil exacto estamos hablando casi de dos mil pares al año este mil por spring summer primera verano y mil por otoño invierno entonces en eso obviamente con entregas eso es lo que queremos que la gente vaya y visite porque la gente está comprando moda todo el tiempo entonces hoy está las flores y las plataformas y los neones y ya y probablemente es un calzado que tienes que usar en este momento porque en la próxima temporada ya va a haber algo más ¿no? entramos un poquito al juego este que se llama del fast fashion que creo que que es una tendencia que está muy de la pronta moda que le llaman en español exacto que es una tendencia que está muy muy este muy a la vanguardia por eso porque te ofrece usar algo que hoy es vigente pero probablemente en tres meses o en la próxima temporada ya no lo es ¿no? es una como una costumbre europea que trajeron precisamente este principalmente las marcas españolas de entonces eso generó mayor movimiento pero no necesariamente calidad que no es el caso de capa de suono porque me consta que yo he tenido bueno yo he tenido calzados de capa de suono y este y pues te dura bastante te dura bastante la verdad es que te aguanta la temporada y más te aguanta la temporada y más y es un calzado que realmente puedes tú seleccionar el tipo de calzado un poco a lo mejor más este estándar que te puede ayudar y es el que nunca pasa de moda al tipo de calzado que probablemente yo menciono este ¿no? a lo mejor a la cuarta vez que vean tus botas con glitter van a decir ah ya son las mismas que he usado pero es eso es la variedad de jugar con la moda jugar con las temporalidades jugar con hasta con los presupuestos ¿no? porque además es muy accesible es muy accesible somos una marca que tiene precios bastante accesibles y eso es lo que nos hace muy cercano con el consumidor ¿no? porque le gusta o sea acercamos moda acercamos tendencia acercamos calidad pero a un costo bastante accesible y que bueno voy a mencionar que somos una marca que estamos arriba de los 160 puntos de venta en la república mexicana donde es muy accesible que en muchas partes puedas tener acceso a capa de ozono muchas veces creemos que la moda se concentra en las grandes ciudades ¿no? o en las tres principales y no o sea nosotros tenemos esa tarea de decir queremos llevar moda a todas partes oye este ahora ¿qué colores? ¿qué recomiendas en gama de colores? ya no de modelo porque ya como lo mencionaste pero ¿qué es lo que viene fuerte? pues mira totalmente los colores básicos que siempre están son los caoba los tierra los arena a pesar de que es primavera digo que ahorita estamos en toño invierno son es como nuestra paleta neutra hay muchos acentos de color en uva en vinos ¿no? en magentas entonces antes creo que también eso se ha roto un poco que era como colores fríos y colores cálidos invierno verano este colores cálidos invierno todos los tonos fríos y ahora ves que las grandes propuestas de diseño tienen esos acentos de color ¿no? tú pudiste ver que los rojos ¿no? que era todo el zapato negro o el rosa o el rosa que viene muy fuerte que era un pálido de repente teníamos combinaciones de un verde militar con destellos en dorado ¿no? que eran unas botas que parecía que traían encaje pero era una impresión no era realmente encaje entonces si te vas a la base de neutros y de colores fríos pero siempre con acentos y tonos de color apostamos mucho ahorita en la temporada van a ver mucho los magentas los uvas este los vinos toda esa gama en detalles en punteras en este también hay muchos accesorios ¿no? las cebillas este las piedras o sea como que son zapatos que tienen una construcción bastante interesante y una mezcla de materiales ahorita puedes estar viendo gamusa con toda la parte de glitter puedes ver esas que es una piel exótica este te vas que está el acabado como vintage como vintage ¿no? y ese es el chiste que conforme las vayas usando vaya generando esa personalidad como de desgastado este tienes toda la parte de neoprenos que es un material que se está usando muchísimo ¿no? este entonces pues es eso creo que lo interesante de esta marca es que no nos limitamos a cómo deben de ser las reglas del calzado y del estilismo y de eso sino de repente es explorar y si hay que sacar la red y el neopreno y hay veces que tenemos unos zapatos para hombre de neopreno y charol que son como unos zapatos como formales pero con esa mezcla de texturas como para que te veas más joven pues para que te veas mucho con tendencia y mucho más a la moda y creo que algo que busca el consumidor es diferenciarse y creo que nuestro calzado si te produce eso ¿no? que puedas ir a un evento y realmente traigas unos zapatos que se vean totalmente ad hoc con tu look pero que tengan ese estilo que te pueda hacer que estés en tendencia que no traicione tu estilo y sobre todo que fluya como tú lo dijiste que no traicione tu bolsillo eso es básico porque si uno después se van a poner unas calabradas este con el presupuesto que o te compras los zapatos o comes pero no aquí no es el caso con que te lo son hoy entonces que compren lo básico y de ahí partan de lo que más les gusta pues si yo los invitaría la verdad es que ¿cuál sería la sugerencia? la sugerencia es obvio que vayan a las tiendas que nos visiten y que realmente se atrevan a explorar yo creo que de repente vas a ver cosas un poco agresivas pero una vez yo siempre creo que te tienes cuando veas algo que no te convence pruébatelo ya calzado vas a saber si si no hay gente que dice yo nunca me pondría eso me lo pongo y ya se los quieren llevar puestos ya es así de ya póngame los otros en la caja o en la bolsa fíjate que pasa algo eso tú que acabas de mencionar muchas veces tenemos como la idea de que debemos de usar solamente un tipo de ropa o un tipo de accesorio y cuando te atreves curiosamente eso te conduce a renovar tu vestuario pero además curiosamente se capitaliza en tu actitud entonces eso es como más pro yo considero que es de la forma como tú estás mencionando que la moda que los accesorios fluyan de una forma orgánica y eso se trata que sea capa de ozono oigan pues ya nos vamos ya estamos despidiéndonos prácticamente y pues ya vieron moda definitivamente vayan a ver que se van a comprar para este otoño invierno a capa de ozono ya vimos que hay muchísimos muchísimos modelos para que puedan elegir claro que sí y pues ha sido un gusto que pues nada menos que el director de mercadotecnia de capa de ozono nos haya acompañado y pues está aquí nuestro amigo pedro colar muchas gracias roberto por la invitación y bueno hacerles la invitación a que nos visiten a tu audiencia también se puede en la red si tenemos compra en línea entonces pueden entrar a www.capadeozono.com ahí entran y pueden encargar sus zapatos también en compra en línea pues me despido que bueno que estuvieron con nosotros en la buena vida nos vemos la próxima semana ya saben a las 5 en punto tenemos nuestra cita aquí en radiotv.mx soy Roberto Yañez y acuérdense que pasenla bien y hoy toca estamos viendo Radio TV punto MX presento Radio TV